¡Hola! ¿Cómo están? Soy Vina Aguilar de Mi Vídeo Uncurso. Y el día de hoy vamos a preparar este riquísimo pan finlandés de cardamomo. Es una receta típica de Finlandia. Lo curioso es que, bueno, que se usa el cardamomo. El cardamomo es una especie típica de la India. Se dice que fueron los vikingos quienes introdujeron esta especie a estos países al norte de Europa. Yo he usado un molde para hacer este pan, pero bueno, lo pueden hacer directamente. Hacen la trenza encima de una placa para horno y así lo hornean. No tiene que ser necesariamente en el mundo. Bueno, si quieren ver cómo preparamos este riquísimo pan finlandés, los invito a seguir viendo el video. A ver, tengo aquí media taza de leche, que está muy tibiecita. Y le voy a poner dos cucharaditas y un cuarto de levadura seca. Y una pizquita de azúcar. Esto lo vamos a disolver. Y lo vamos a dejar reposar por unos cinco minutos. A ver, en el tazón de la batidora, esto, ojo, se puede hacer a mano, más fácil en la batidora. Vamos a poner 112 gramos de mantequilla, que está a temperatura ambiente. Y media taza de azúcar, que es aproximadamente 100 gramos. Y lo vamos a batir. Muy bien. Ahora miren, aquí vamos a agregar dos huevos, un cuarto de cucharadita de sal y una cucharadita de cardamomo en polvo. Y esto vamos a batir. Voy a parar para raspar los bordes. Y seguimos batiendo bien. Voy a parar. En verdad, esto lo pueden hacer sin detener la batidora. Yo lo hago para que me puedan escuchar, ¿sí? Aquí le voy a agregar la leche con la levadura. Le damos otra batidita más. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra harina. La harina va a requerir unas más o menos tres a cuatro tazas de harina común. Harina sin agentes deudantes, harina sin preparar. Que es aproximadamente unos entre 390 y 520 gramos de harina. ¿Qué haremos? Vamos a echarla taza por taza. ¿Ok? Este es el total de harina. Y vamos a ir viendo hasta tener la consistencia deseada. Entonces, que se forme la masa. Y ya. Entonces, voy a ir haciendo esto. Voy a ir batiendo. Y voy a ir agregando la harina poco a poco. Bien. Acá voy a detener. No le he echado toda la harina. Pero ven como ya se empieza a desprender los bordes del tazón. Entonces, voy a cambiar el editamiento del gancho. Voy a cambiar eso para poder empezar a amasar. Ahora vamos a amasar hasta que la masa se desprenda de los bordes del tazón. Ven como ya se desprende. Lo he estado amasando aquí unos 5 minutitos más o menos. Voy a apagar. Ahí está nuestra masa. Se desprende fácilmente. Miren. Ok. Entonces, esto lo vamos a llevar a la mesa. Voy a empezar a amasar un poquito. Hacemos un bollito. Entonces, acá está ya nuestro bollito. Y miren. Este bollito lo vamos a poner en un tazón. Este tazón lo tengo engrasado. Y voy a poner ahí mi masa. Primero así. Le voy a dar la vuelta para que se engrase toda. ¿Sí? Y ahí está. Muy bien. Esto lo voy a cubrir con un film y lo voy a dejar levando. Tienen dos opciones. Lo cubren, lo dejan en la cocina un par de horas hasta que duplique el volumen o lo meten en la refri hasta el día siguiente. Ya miren. Yo dejé mi masa de un día para otro en la refri. Miren que lindo ha crecido. Lo he sacado hace una hora más o menos para que tome temperatura. Un poquito de harina. Y lo que voy a hacer las voy a dividir en tres. Bien. A ver, tomo una de las partes que hemos cortado. Vamos a estirarla un poquito. Vamos a estirarla un poquito. Vamos a hacerla así. Muy bien. Y vamos a estirarla. Y hacemos lo mismo con las otras dos más. A ver, aquí están entonces nuestras tres masitas. Vamos a trenzarlas. Hacer una trenza simple. Ya, unimos aquí. Y trenzamos. Las puntas. Las puntamos bien. Y nuestra trenza la vamos a poner en un molde rectangular que lo tengo engrasado y enharinado. Entonces, con cuidado. Aquí al molde. Ok. Aquí está. Esto lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar leudar por una hora, hora y media. Ya miren, ha pasado una hora y media más o menos y miren que bonito ha crecido. Entonces, a esto que vamos a hacer. Tengo aquí lo que se llama doradura, que es un huevo batido con una cucharada de agua. Y con cuidado vamos a pincelar nuestra trenza. Muy bien. Terminamos entonces de pincelar ya todo nuestro pan. Y ahora vamos a echarle azúcar encima. Normalmente esto se pone con un azúcar que es este, más granulada. Si ustedes consiguen la azúcar perlada, entonces es mucho mejor. Pero hacemos con lo que tenemos en casa. ¿Sí? Ahora esto va a ir un horno que lo tenemos precalentado entre 150 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados por aproximadamente 35 a 40 minutos. Ustedes vean que esto esté bien doradito. ¿Sí? Y aquí está nuestro pan. Miren, ha estado 35 minutos en el horno. Ha crecido bonito. Ha dorado súper bien. Este... Como dato, si tienen un termómetro y ustedes lo quieren medir por termómetro, pues a 190 grados Fahrenheit quiere decir que el pan ya está. Si ustedes ven que se está dorando mucho, pero todavía está un poquito crudo, lo pueden cubrir con papel platina y lo siguen dejando en el horno. A mí me gusta como está así súper dorado. El azúcar como que se ha derretido y le da un toque bien bonito. Si usan azúcar perlada, es mucho mejor porque no se les derrite y le queda así blanquito. Ahora, esto lo vamos a desmoldar en una rejilla. Con cuidado, vamos a desprender. Si está muy pegado, le pasan un cuchillo alrededor para poder desprenderlo. Está bien engrasado, no pasa nada. Muy bien. Entonces, tenemos acá nuestra rejilla. Con cuidado, vamos a desmontar. Y aquí está nuestro maravilloso pan. Vamos a dejarlo ahí para que enfríe antes de poder cortarlo. A ver, nuestro pancito ya está frío. Lo he puesto aquí sobre una madera para poder cortarlo. Miren qué belleza de pan. Súper suavecito. Miren esta miga. Recuerden que hay que esperar a que enfríe totalmente el pan para poder cortarlo. Para que no les bote tanta miguita. Pero como han visto, es un pan súper rico, bien suavecito, una miga estupenda. El olorcito a cardamomo es espectacular. Espero que se animen a prepararlo en su casa. No es complicado hacerlo, pero como todo pan, toma su tiempo. Cualquier duda, en el casillero de comentarios me ponen sus preguntas y yo feliz de responder cada una de ellas. Y ya saben, si les gustó mi video, no se olviden de darle like y sobre todo suscribirse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.